Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Aireta León, tallerista del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. Hoy, en este video, vamos a realizar una apología, que es la alabanza, exaltación o defensa de un tema o persona. ¿Me acompañan? Los materiales para esta actividad son hojas limpias o una libreta, lápiz, pluma o cualquier clase de papel que te acomode para escribir. También lo puedes hacer en tu computadora o tu teclado, pero preferimos privilegiar el cerebro escribiendo a mano. ¿Qué es lo que conforma la vida? Diríamos que respirar. Pero respirar solo es el principio de las cosas. Además de eso, nos gusta tener salud, tener amor, estar contentos y, por supuesto, tener alimento sobre nuestra mesa y un techo sobre nuestra cabeza. Vamos ahora a destacar aquellas cosas que nos gustan de la vida. Y lo vamos a hacer dándole gracias, que es una muy buena manera de hacer una alabanza o exaltación de algo. Si la vida fuera un ser vivo o una persona como tal, ¿por qué le darías gracias? Y probablemente podrías usar varias exclamaciones como, gracias por el sol, gracias por el aire, gracias porque amanecí. Gracias, vida, porque tengo la posibilidad de seguir adelante. Gracias porque mañana las cosas se van a ver de diferente manera. Gracias porque hoy puedo tener esperanza de que esto va a cambiar y que va a cambiar para bien. Muchas gracias, vida, por mi familia. Gracias por los libros. Gracias por la lectura. Quizá tenemos mascotas, amigos, familia, pero también tenemos plantas. Nos sentimos a gusto de salir a caminar un poco, de respirar aire fresco cuando podemos salir. ¿Qué extrañamos? ¿Y qué cosas han cobrado importancia ahora que estamos un poco retraídos de ellas? A mí me gusta mucho compartir el tiempo con mis seres queridos y valoro mucho que tengan salud y tengan vida. Pero quizá no es así para todos. Sin embargo, es importante destacar que el más precioso tesoro que tenemos es la vida en sí. La vida es como ese papel en blanco en el que escribimos una serie de sucesos a lo largo de cada día, algunos más relevantes que otros. También podemos aprovechar la oportunidad para dejar escrito cómo nos gustaría que hubiera sido nuestra vida si jugamos con la idea de que ya se acabó y ya solo van a contar nuestra biografía. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras escrito? ¿Qué hubieras estudiado? ¿Qué lugares hubieras visitado? ¿Cuántos libros hubieras leído? Lo que a ti se te ocurra. Recuerda que con las palabras no hay límite y que la imaginación es el mejor material para moldear aquellas cosas que nosotros queremos construir desde nuestro ser, desde nuestro pensamiento, nuestro interior y que todo, todo, todo puede nombrarse. Espero que dure mucho, mucho tu vida y que ésta sea de lo más satisfactoria posible, con mucha salud. A manera de pequeño ejemplo, les comparto el trabajo que yo realicé para esta apología de la vida, una especie de poema. Abro los ojos y te siento vida. ¿Aquí estás? Tú me contestas con tus coros de aves, los rayos del sol sobre mi rostro. Yo me percato de que me abrazas cuando el biológico me briga a verte de frente. Estoy sana. Soñaba que nadaba y reía cosas que amo de ti, vida. Los ruidos de la ciudad que vive, aunque distinto ahora, son latidos recordando las posibilidades del hoy. Amo. Tengo un hogar. Mi perra ladra y yo la abrazo porque tú me abrazaste primero. Dentro de poco estaremos juntos celebrando tus días. Gracias. Hoy estoy aquí y es por ti, vida. Te amo. Por ahora, hasta aquí hemos llegado. Disfruten la vida y vívanla intensamente. Escriban y nos vemos en la próxima. Sean felices.